Hola chicos, hoy les voy a mostrar mi rutina de alimentación. Bueno, este es mi desayuno favorito, como fresas, naranja, huevo y una tostada. Ahora sí, a comer. Bueno, ahora les voy a mostrar mi rutina de ejercicios. 3. Tríceps. Ayuda a mejorar la fuerza, la flexibilidad, el agarre, la destreza, reducir la tensión del codo y muñeca. 4. Flexiones de pecho. Son ideales para la construcción de los músculos del pecho 5. Hombros, brazos y otros músculos del tronco, incluyendo los músculos abdominales. 6. Abdominales. El objetivo de los abdominales es tonificar y mejorar la postura. Pérdida de grasa y tonificar el abdomen. 7. Skipping. Fortalece el tren inferior. Ayuda a prevenir lesiones. 8. Mejora la coordinación. Activa la circulación. Y fortalece la musculatura. 9. Lumbares. Los lumbares buscan prevenir o mejorar malas posturas. 10. Lumbalgia. Escoliosis. Y ayudan a fortalecer los músculos de la espalda. 10. Tartar lazo. Ayuda a quemar muchas calorías. 11. Protege al corazón. Y mejora tu sistema cardiovascular. 11. Permite desarrollar una mayor coordinación y equilibrio del cuerpo. 12. Otorga agilidad y fuerza. Después de mi rutina de ejercicios, yo me tomo un snack que contiene banano, 11. Avena de nojuelas. Y por último, leche. 12. Y ya está listo para tomar. 12. Al almuerzo, yo como fríjoles, arroz, plátano, aguacate, chucharrón. Ya me acompañaba en jugo. Ahora sí, amén. En las semanas, mi peso era de 30 kilos. Mi estatura, 2 metros y 37 centímetros. Y mi masa corporal de 15,9. Ahora, mi estatura es 2 metros con 37 centímetros. Mi peso, de 31 kilos. Y mi masa corporal de 16,5. Mi peso, de 31 kilos. Y mi masa corporal de 15,9. Ahora, mi peso es 3 metros con 37 centímetros.